James Corden está celebrando 1.000 episodios de su éxito de CBS The Late Late Show y está invitando a todas las celebridades para conmemorar el hito. Corden estrenó el programa en el 2015, y bajo su mirada, el programa se convirtió desde entonces en la cuna del carpool karaoke de Apple Music. El presentador británico lo lanzó por primera vez como un segmento de su programa, en el que recibía a invitados especiales como Ariana Grande y Stevie Wonder. Acompañando a Corden para celebrar su hito de 1.000 episodios estaba nada menos que su primera invitada a carpool karaoke, Mariah Carey. En declaraciones a Variety, Corden dijo lo siguiente sobre su programa nocturno, «Son trabajos muy difíciles de dejar, porque trabajas con gente increíble y haces algo que es realmente increíble cada día». Antes de empezar esto, no entendía cómo la gente podía hacer estos trabajos de presentador de programas de entrevistas por 15, 20, 25 años, pero ahora lo veo. A pesar del hito, el destino de Corden como presentador de The Late Late Show está en el aire, ya que el contrato del actor finaliza en menos de un año. Cuando se le preguntó si tiene previsto firmar otro contrato, Corden dijo, «Nunca vi este trabajo como un destino final, lo vi como una parada en un viaje, así que honestamente no sé la respuesta a eso». Por desgracia para Corden, se dice que el presentador del programa de entrevistas podría no llegar a tomar esa decisión final por sí mismo. Según un informe de Daily Mail, los rumores apuntan a que James Corden podría quedarse sin trabajo o sin empresa, más bien. La productora del presentador de televisión, Powell 73 Productions LLP, está a punto de disolverse. Esto podría causar grandes problemas para Corden, ya que la empresa está detrás de su exitoso programa de entrevistas The Late Late Show en CBS. La productora fue creada en el 2005 por Ben Winston, Ben y Gabriel Turner y Leo Perlman. Según Daily Mail, el fin de la productora podría significar también el fin de la implicación de Corden con sus socios allí. La relación de James Corden y Ben Winston comenzó en el 2003. La exitosa Asociación de Producción de la Pareja les reportó millones de dólares y un currículum impresionante. Entre los proyectos que produjeron se encuentran especiales puntuales como la reunión de Friends y la entrevista de Adele con Oprah Winfrey. Powell 73 también firmó un acuerdo con Nickelodeon a mediados del 2020 para crear programas para niños. No es la primera vez que James Corden destaca, y no necesariamente de manera positiva. A mediados del 2021, el presentador se enfrentó a las reacciones por su presunto segmento de comida antiasiática, llamada Spill Your Guts, lo que provocó una petición que pedía a Corden que no se refiriera a la comida asiática como realmente asquerosa. La petición de Change.org señalaba, Este segmento no solo es increíblemente ofensivo e insensible desde el punto de vista cultural, sino que también fomenta el racismo antiasiático. Muchos estadounidenses de origen asiático son constantemente intimidados y burlados por sus alimentos nativos, y este segmento lo amplifica y fomenta. Corden respondió a la petición diciendo que iba a mantener el segmento, pero que solo cambiaría los alimentos que utiliza en él. Y no es la única vez que Corden consiguió despertar la ira de sus críticos. James Corden, autoproclamado miembro del ejército de BTS, irritó a unos cuantos cuando pareció atacar a la base de fans de la banda de pop coreana llamándolas niñas de 15 años, mientras se burlaba de la visita del grupo a la ONU. Corden dijo, La Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó esta mañana, y empezó con unos visitantes bastante inusuales. BTS estaba allí. En realidad, es la primera vez que las chicas de 15 años de todo el mundo se encuentran deseando ser el secretario general, Antonio Guterres. Posteriormente, muchos de sus críticos comentaron su post. Un usuario tuiteó, Bueno, a la lista negra va. Mientras tanto, otro usuario escribió, James Corden es el que no debería ser tomado en serio. Dicho todo esto, parece que Corden podría beneficiarse de un tiempo alejado de los pocos, tanto si es su decisión alejarse como si no. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.